A mí no me pongás cara de exhorto, ¿eh? Hablá, vamos. ¿Qué me podés contar de tu amiguito? Mire, Dora, más que un amiguito, Tiago, es un hermano para mí. Él no es mal pibe. A veces sí bardea. Eso es verdad, pero no lo hace de malo, ¿no? Ah, no. ¿A vos te parece que es una buena persona? Que le mete los cuernos a la novia, que traiciona a los amigos, que los balea. No, ¿cómo que los balea? No, no se apuntó, no es lo mismo. O sea, si hubiera sido por él, sí. No por él, sino por todas esas cosas que escucha, esas voces que... ¿Qué cosas? Ah, no sé, el que se psicoanaliza soy yo, no él. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no quiero hacerle daño a las personas que quiero. Eso se te ve en la mirada, ¿sabés? Qué sé yo, Tiago siempre fue el mejor. Siempre ganó a las chicas más lindas. Por eso es que me da miedo por Mar, ¿no? No quiero que la haga sufrir. Él tiene un leajo muy importante. Sí, eso se le ve en la carátula, sí. Sí, pero bueno, no me haga sacar el fichero de mi mejor amigo, de mi hermano, ¿no? Pero por favor, abrílo, abrílo. A mí no me ahorres el papeleo, ¿eh? Bueno, bueno, Tiago es un picaflor, como dirían ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Los viejos? No, no, las abuelas. No sé, él es medio atorrante, no le va la fidelidad. Que de hecho, no es mal pibe, pero como novio es algo... Tiago, ¿todo bien? Todo bien. ¿Vos? Dora, mi mejor amigo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Buénes son ustedes?